Música Quiero primero que todo agradecer la invitación al doctor Ciro Rodríguez, el Estado de la Prensa que ha convocado oportunamente en la ciudad de Cúcuta, con cada una de las voces, las voces que representan y hacen ese trabajo tan importante en los medios de comunicación de nuestra ciudad de la capital. Agradecer la presencia igualmente del doctor Víctor Suárez, la compañía del doctor Ciro Rodríguez, de Leonel Rodríguez, del doctor Álvaro Hugo Villemizar. Y en el día de hoy empezar en la ciudad de Cúcuta, en esta fórmula política a la cual yo quiero agradecer al doctor Ciro Rodríguez por haber encontrado en nuestra organización política Norte Joven esa ayuda, esa oportunidad, ese potencial político que puede llevar al norte de Santander a nuestro principal objetivo de tratar de recuperar espacios en el Senado de la República perdidos hace cuatro años en Norte de Santander cuando este departamento pierde dos senadores en el Congreso de la República. Y en este orden de ideas tenemos un compromiso muy grande luego de haber sido compañeros durante dos periodos en la Cámara de Representantes con el doctor Ciro Rodríguez desde la Comisión Sexta y Juan Carlos García de la Comisión Primera de fortalecer el Partido Conservador en Norte de Santander por eso fieles a nuestros principios, a nuestros legados a lo que representa no solamente ser congresista sino ejercerlo y respetar las leyes de nuestro país de trabajar en una misma sinergia ideológica, dogmática de respeto y de presentación a los distintos municipios del Norte de Santander y a nuestra ciudad, nosotros en el Partido Conservador en esta alianza trataremos de llegar y vitalizar la lista del Norte de Santander tanto en Cámara como en Senado de la República. Hemos venido haciendo unos primeros acercamientos llevando en el día de hoy aquí en la ciudad de Cúcuta por primera vez ante los medios de comunicación en pleno lo que es la plataforma política de esta gran alianza en donde se conjugan dos factores importantes del conservatismo una organización política de trayectoria, de respeto y de mucha jerarquía que siempre ha liderado en la provincia de Ocaña el ingeniero Ciro Rodríguez y que ha mantenido a través de los años como muestra su trabajo, su dedicación por una provincia que siempre ha tenido de la mano un representante a la Cámara que ha representado y sigue representando los intereses de la provincia de Ocaña con altura, con respeto, con dedicación y con trabajo y la muestra de eso siempre se refleja en cada una de las elecciones y se ha conjugado esta fortaleza del doctor Ciro Rodríguez en la provincia de Ocaña con el trabajo, el esfuerzo y la dedicación que hemos liderado durante 15 años desde que fui concejal de Cúcuta, el más joven, como ustedes lo saben en el norte de Santander, con la mayor votación en donde he sido una persona seria y respetuosa a lo que ha sido mi carrera política dos veces concejal, dos veces representante de la Cámara y Dios mediante llegando al Senado para concluir una carrera que siga abriendo espacios políticos y generando participación política que es un baluarte importante dentro de la democracia de los norte-santanderianos y del país y esta alianza con el equipo de trabajo del norte de Santander en la ciudad de Cúcuta al cual lideramos en compañía con mi compadre Víctor Suárez con César Arbey Torres, concejal de Cúcuta con Leonardo Jacome, los tres concejales de mayor votación en compañía del diputado Camilo Silva la mayor votación del Partido Conservador en compañía de los concejales de Villarrosario Camilo Suárez, el presidente del Senado y Diego Gelbes, el presidente del Consejo de Villarrosario actualmente en compañía de Alfonso Hernández el concejal mayoritario de Los Patios conjuga así una gran alianza de líderes conservadores que han participado en la política y que tenemos como objetivo en esta gran alianza poder nosotros llevar y mantener postulados conservadores y hacer equipo hacer equipo sobre esta región que cada día más clama por tener más representación más voz frente a otras bancadas muy grandes que hay en el Congreso de la República y que siempre manteniéndose unidas pues han obtenido unos mejores resultados nosotros desde el Congreso de la República hemos acompañado la representación y la implementación de los acuerdos de paz desde el Partido Conservador hemos sido dos congresistas siempre propositivos y hemos acompañado los grandes proyectos que han tenido para el norte de Santander en eso hemos siempre unificado en las bancadas hemos tratado en lo que en lo que es posible en nuestro trabajo legislativo como lo tuve yo en la Comisión Primera y como lo tuvo el doctor Ciro Rodríguez en proyectos de impacto que hoy benefician al norte de Santander y ayer hacíamos el recuento de un informe de gestión que empezaremos a a repartir en el día de hoy de más de 950 leyes en estos cuatro años ya discutidas y aprobados más de 70 debates de control político el último que tuvimos antes de salir fue esa gran comisión del gran Santander en protección a los páramos de nuestro país donde se conformó por primera vez en los últimos dos años de este gobierno la bancada de la Cámara de Representantes entre los congresistas del norte de Santander y Santander con miras al problema y a lo que ustedes muy bien conocen de una posible explotación minera en los páramos de Santumbar al cual tajantemente todos los congresistas del norte de Santander y Santander han manifestado su oposición ahí estuvimos liderando en compañía del doctor Ciro Rodríguez esta comisión como igual lo hicimos en su momento en la comisión del paro de maestros como igual lo hicimos en su momento cuando fue la crisis humanitaria de la frontera del norte de Santander y como lo hemos venido haciendo de una forma respetuosa no populista una forma aterrizada la cual es el talante de nuestro liderazgo joven porque debemos ante todo en la radiografía y en la implementación de nuestro liderazgo lo hemos asumido de esa forma tratar de ser lo más prudentes posibles para poder reflejarnos en una juventud como no se toma en cuenta que sea algo desorganizado que sea algo populista que sea algo totalmente mediático que sea algo totalmente de momento de impacto sino que trabajemos sobre una piedra sólida sobre cimientos que realmente puedan estructurarnos como lo hemos construido paso a paso construyendo plataformas políticas que tienen su representación y que hoy están en cada uno de los sectores de la vida constitucional y política del norte de Santander esperamos en el día de hoy nuestro compromiso seguir trabajándolo como decimos en los ejes que siempre hemos tenido y en esta oportunidad del Senado de la República Senado al cual el norte de Santander Dios mediante tenga a todos sus senadores en el Senado de la República que sean voces que tengan la plena seguridad que siempre tienen en primera medida en su corazón y en su prioridad el desarrollo de nuestra región que hoy más que nunca es necesaria ustedes saben que yo no voté por el presidente Juan Manuel Santos yo voté por Marta Lucía Ramírez yo en siete años no tengo una sola posición que me haya dado al gobierno Santos pero soy una persona comprometida y política y por eso acompañé en su medida desde la comisión primera la implementación del acuerdo de paz con sus con sus herramientas como se ha empezado a moldear a tratar que sea un acuerdo que no venía perfecto pero que trate de llegar por eso fui el primer ponente en la historia del fast track de la amnistía del indulto ponente único de igual manera estuvimos acompañando como ponente coordinador la reforma a la ley de regalías que ha significado hacer obras como la carretera de Chinaco la carretera los cuatro kilómetros de Bucaracica poder implementar la educación en el departamento poder fortalecer proyectos sociales muy importantes donde desde la comisión primera en un acto legislativo se pudo brindarle la redistribución de las regalías y actualmente también fui el coordinador ponente de la reforma a las regalías en ciencia y tecnología en donde en este año solamente por esa reforma le correspondió al norte de Santander 66 mil millones de pesos en vías para todos los municipios que están en las zonas vulnerables pudimos acompañar también dentro de nuestro trabajo legislativo al estatuto de ciudadanía juvenil el cual también fue coordinador ponente que desprende toda la reglamentación jurídica y herramientas jurídicas para poder implementar la promoción juvenil en el empleo joven en la ley pro joven en la reducción de intereses de ICTs en la posibilidad del acceso a la educación universitaria como ustedes lo han visto en proyectos como Ser Pilos Pagas y ese complemento entenderá que hace parte del proyecto ideológico y político que represento que es el norte joven esa plataforma política de que la gente joven tenga cabida y siga avanzando en la vida pública en nuestra región de igual manera seguiremos trabajando en los postulados de frontera que son muy importantes y creo que lo más importante es aunar los esfuerzos como lo hemos venido haciendo en compañía de Macro Proyectos con el gobernador del norte de Santander con el alcalde de la ciudad de Cucuta que es una herramienta que es una voz conjunta la que debe garantizar el desarrollo para nuestras regiones y que debe garantizar en beneficio de nuestras regiones creemos que en esa oportunidad cuando le pedimos a Marta Lucía Ramírez ese ministerio de las fronteras eso cayó muy bien en el norte de Santander porque lamentablemente el centralismo de este país ha doblegado la realidad de lo que representa la frontera yo tuve la oportunidad de ser el ponente de la ley coordinador ponente de la ley anticontrabando el cual un di y está en el histórico de las gacetas porque representaba una afrenta a las realidades fronterizas que tiene nuestro país luego en las otras ponencias cuando cambiaron de comisiones cuando empezaron pasaron la ley la ley anticontrabando que ha generado también ha generado también muchas confrontaciones en nuestro en nuestro país desde la comisión primera esperaremos trabajar en compañía del doctor Ciro Rodríguez en una plataforma legislativa que pueda beneficiar a todo el pueblo colombiano y que pueda garantizar el acceso equitativo de las personas de los ciudadanos de nuestro país que puedan nuevamente tener un acceso a la justicia que sea eficaz eficiente que pueda garantizar la denuncia que pueda garantizar que se pueda hacer una política política de cara al país y que el ciudadano se vuelva a reencontrar en este divorcio biológico mediático que hay en nuestro país en el día de hoy a través de las redes por eso yo felicito y aplaudo como siempre la labor de los periodistas de nuestro país que en su esfuerzo aguerrido en su esfuerzo día a día en bajos recursos transmiten la voz y la comunicación siempre siempre en esta labor social tan importante y cada vez más difícil en nuestro país no quiero extenderme en el día de hoy agradecerles mucho la presencia estamos prestos a a responder las inquietudes a poder que ustedes sean multiplicadores de este mensaje de mi plataforma política en compañía del doctor Ciro Rodríguez que siempre a través de los años se ha destacado como un congresista trabajador dedicado siempre con la convicción de ayudar en los temas de infraestructura en Norte de Santander como lo venía haciendo en los temas de telecomunicaciones en el cual ha hecho una labor inmensa en todos los colegios del Norte de Santander y en donde también ha liderado proyectos de suma trascendencia que no solamente para el país sino para las clases menos desfavorecidas como ha sido siempre esa lucha incansable Ciro por los servicios públicos y sus tarifas a veces desproporcionadas en algunos sitios y en otros sitios aterrizadas pero que siempre desde la comisión tenemos en Norte de Santander un congresista como me consta y como ha sido mi compañero que es una voz que tiene la argumentación y el sentido social importante para poder sentar una posición y poder desde el gobierno nacional pues tener una nueva expectativa muchas gracias a todos ustedes el compadre Héctor siempre más político que yo yo soy más profundo me correspondió el número 10 del partido conservador es un número que creo que me va a poder ayudar mucho porque es el 10 de James que también es cucuteño estamos dos cucuteños con el 10 esperaremos que nuestro resultado como siempre ha sido no en base a los votos sino a nuestro trabajo silencioso respetuoso humanista y contradictoria que es un requisito importante como todo en la vida que debería seguir la vida de cada uno de los políticos de nuestra tierra que es el seguimiento a la vida política desde que empezamos desde Juventudes con Andrés Pastrana hasta hoy que seguimos avanzando en la política no destacando el norte joven sino fiel a lo que siempre nos comentamos el C10 del partido conservador muchas gracias Música 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 CC por Antarctica Films Argentina